México 1986, el golazo de Manuel Negrete y los cuartos de final. El gol de Manuel Negrete es uno de los más recordados en la historia de las Copas del Mundo. Abrió el camino para que la Selección Nacional de México se clasificara a la segunda ronda, la última vez que jugó el quinto partido. Minuto 34. Rafael Amador recuperó el balón en el medio campo, tocó para Manuel Negrete, quien después de controlar la esférica se la dio a Javier Aguirre, quien sin dejarla caer se la devolvió. Pared precisa que el camiseta 22 no desaprovechó. Manuel, entrando al área grande, se impulsó y con una tijera mandó la pelota a la red, provocando la locura en los miles de aficionados que abarrotaron las gradas del Estadio Azteca. Antonio Torres Servín fue el encargado de cerrar el marcador 2-0 ante Bulgaria al minuto 61 y con eso sellar el boleto del conjunto nacional a los cuartos de final, donde de la mano de Bora Milotinovic se enfrentó a Alemania Federal, rival contra el que no se pudo. Pasada la alegría del gol de Negrete, ante Alemania lo más a lo que se aspiró es a los penales, instancia en la que la presión fue demasiado y el equipo nacional sucumbió estrepitosamente en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León, día en el que empezó a configurarse el mito de los malditos penales. Manuel Negrete fue el primero en tirar y no falló, prolongando su romanticismo con los aficionados, que hasta la fecha lo siguen recordando por aquel golazo de antología. Alemania estuvo perfecta, una maquinaria de soluciones desde los 11 pasos. Entonces México selló su destino con fallas de Fernando Quirarte y Antonio Torres Servín, 4-1 a favor de los europeos. La selección de Alemania Federal dejó en el camino en las semifinales a Francia y en la final perdió ante la Argentina de Carlos Bilardo, en una Copa del Mundo recordada por la gran actuación de Diego Armando Maradona. La selección de Alemania Federal dejó en las semifinales a Francia